El libro del profeta Ezequiel El día 5 del mes cuarto, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, me fue dirigida la palabra del señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Bucí, en el país de los Caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían cuatro seres vivientes, que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud, o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura, que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba, desde la cintura para abajo. Vi también algo como fuego, que difundía su resplandor, parecido al alcoiris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor, cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús... El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didragma se acercaron a Pedro y le dijeron... ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Sí. La paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle... ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó. ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. ¿Y los hijos están libres? Jesús le dijo... Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti.